La alegría es una emoción agradable del alma en la que consiste el goce que ésta siente del bien que las impresiones del cerebro le representan como suyo. La alegría es una pasión tan universal como difícil de transmitir con medios musicales. Compositores como Bach o Bux de Hude aprovecharon la rica paleta del órgano para pintar este sentimiento con melodías vinculadas a la alegría que emplearon tanto en sus corales de Navidad como en tocatas, preludios y fugas. Una selección de estas composiciones será interpretada por el organista Raúl Prieto en un concierto presentado por José Luis Tellez los días 25 y 26 de marzo. Este concierto forma parte del ciclo con el que nos sumergiremos en la capacidad de la música para expresar emociones y conmover al oyente. Siete conciertos que ponen banda sonora a las emociones primarias enunciadas por Descartes. Las pasiones del alma.